Hola, qué rico verte mi Mauro. Mauro, bienvenido a la red, ¿qué es esto? ¿Qué más? O sea, ¡guau! Imagínate, perdido o perdido estaba en otro cuello. Primero que todo, gracias por venir a la red. Yo quiero saber y quiero que me expliques como si yo tuviera dos años tú dónde estabas. Yo estuve un tiempo en Villavicencio con mi madre y bueno, recuperándome, que eso ha sido un proceso largo. Sí, claro, pero bien. Pero estoy a tu antiguo millón determinado. ¿Por una decisión que tomaste en algún momento determinado de dejar Santa Marta e ir a Villavicencio? No, desde esa parte no tengo mucha... Claridad. Claridad, exacto, desde lo que pasó, yo simplemente no hubo, hasta donde yo sé, no hubo ningún problema, no hubo nada. Yo arranqué y cogí, fui a parar a Barranquilla, Barranquilla, Santa Marta, a Bogotá y de Bogotá a Villavicencio. Ok. Ok, pero lo que sí está claro es que efectivamente sí abandonaste el apartamento en donde vivías con María Gabriela, en Santa Marta. Sí, allá vivíamos en una casa y sí, yo salí y yo cogí chiritos y chao. Mauro, ¿y por qué te fue esto? Motivación. No sé, es que mira, eso ha sido un periodo de mi vida muy difícil porque después de estar en contacto con cualquier cantidad de gente, con una cantidad de circunstancias y cosas, empezar a vivir épocas de tu vida en las que no te acuerdas de las cosas, la que hace las cosas, actúas, pero a seguir. Ok, ok. A mí me pasa todo el tiempo, mi amigo. ¡Ah, no! No, 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 no sé dónde está parado. Ahorita que terminemos de salir al aire me dicen, Vargas y Carlos, las notas de hoy, yo, ay, no tengo pie. A mí todo se me olvida, amigo. Es normal en la otra silla. Sí, pero más grave. Mauro, ¿pero qué nos puedes contar hoy de cómo estás de salud? Este año, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, este año ha sido bien. Ahorita, pues, el frío en Bogotá me da duro, pero he estado bien. He ido recuperándome. Ha sido un proceso lento, pero seguro. Voy bien. Afortunadamente, en ese momento estoy muy bien. Y, bueno, ya tema de memoria ya hay poco a poco. Te llegan flashes y cosas. Sí, voy recuperándome. Claro. Yo sí quiero decirle a los colombianos que, obviamente, en su momento, lo que vimos fue a María Gabriela Isler, pues, muy triste, muy decepcionada, muy sentida, pero también muy furiosa. Furiosa, sí. Y la gente dijo, bueno, señores, esto lo único que lo arregla es un reencuentro y por eso que entre María Gabriela Isler. ¡Ay, qué se está diciendo! ¡Maria Gabriela en persona! ¡Hola, amor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Aquí hay andado en red! ¡Muy fuerte, Samaria! ¡Cumbre de Samaria! ¡Cumbre de Samaria! ¡Así es! Sí. María Gabriela, qué delicia tenerte acá en la red. De verdad que sí. Sobre todo, que puedas expresarte, que puedas expresarte. Cuéntanos, ¿por qué era tu tristeza, tu rabia, en la última oportunidad que tuvimos de tener esa entrevista contigo, mi amor? Sí, fue bastante fuerte por el modo de pronto en el cual él se fue de mi vida, sin una explicación. Después, a pasar del tiempo, me enteré por muchas personas, que la familia de pronto de él tuvo mucho que ver y vieron personas en el ámbito de nosotros que tuvieron que ver también en esta separación, que le llenaron la cabeza a él de muchas cosas, de que él que hacía viviendo con una mujer trans, que él no era gay. Entonces, él como que se llenó de tantas cosas en su cabeza y se reprimió tanto. Pienso, yo lo tomé así de esa manera, que cogió las cosas y se fue. De pronto, sin decir nada, como un ataque de mánico. Y dijo, sí, total, la presión. Bueno, 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 bueno. Ay, a ver. A ver, a ver, a favor. Pero si ustedes dos están aquí, no fue porque estaban aquí en Caracol y se encontraron. Ay, no, hola, ¿qué es de tu vida? ¿Cuándo se dio el reencuentro de ustedes dos nuevamente? Desde el comienzo de año, cuando se supo la noticia de que él había dejado el apartamento. ¿Qué momento se vuelven a encontrar? Bueno, nos encontramos hace poco en una... ¿Cómo se llama la discoteca? En una discoteca en Villavicencio. En Villavicencio. Moria Mista. Y ahí estaban haciendo una... Había un encuentro de... ¿De parejas? No, un encuentro de... ¿De parejas separadas? No, había una... Bueno, había un encuentro de... ¿Qué producción era la que...? Estaban unas... Ese día hubo un evento de amor y amistad, porque fue el día del amor y la amistad, exactamente. A mí unos amigos de Villavicencio... ¿El 16 de septiembre? Fue sábado. Fue el sábado 16. Sí, sí. Ok. Ese día había una reunión en una discoteca en Villavicencio. A mí me invitaron desde aquí de Bogotá, porque iban el que ganó, el participó, el de Yo Me Llamo, desde el canal Caracol. Sí, sí, sí. Y unos amigos de acá de Caracol Televisión me invitaron, vámonos para Villavicencio de rumba, y que la rumba va a estar súper chévere, apoyamos a este chico de acá de Yo Me Llamo. Pero espérate, Antico. O sea, tú entras a ese lugar y ves a Mauro ahí. Tú no tenías ni idea que él iba a estar ahí. No, en el momento yo no lo veo. ¿Qué te dio? Pero se acercan, yo estoy en la barra, voy a pedir un cóctel, y se me acerca una persona y me dice, yo quiero una foto contigo, Sirena. Y yo, ay, listo de una. Y me dice, aquí, ¿no sabes quién está aquí? Tu esposo, Mauro. ¡No! ¡Qué, cállate! Yo, ¿cómo va a ser posible? ¿Qué? Yo no te lo puedo creer. ¿Qué sentiste en ese momento, María García? Rabia, rencor, ganas de ir a abrazarlo. ¿Qué sentiste? Emoción. Pues yo sentí que me cayó un balde de agua súper fría. Yo no sabía qué hacer. Yo miraba, me está viendo, pero ¿por qué me lo voy a encontrar? ¿Tú la habías visto a ella antes de que ella supiera que tú estabas ahí? ¿Tú la habías visto? No, yo entré al sitio y estábamos recorriendo el sitio porque es bien grande. Sí, es muy grande. Sí. Y al sitio donde entramos a uno de los apartes de la discoteca, estábamos ahí sentados, yo estaba hablando con gente, estaba hablando con unos pelados que no conocía, unas peladas que estaban ahí con ellos, y estábamos hablando de todo un poco. ¿Y la viste? Y de pronto sí, ella, esa que está allá no es María Gabriela. Sí, porque esta mujer no pasa nada por esa felicidad, mi amor. ¿Qué sentiste ahí cuando ya supiste que era María Gabriela? No, pues lo que pasa es que mi mente en ese momento, que ya está mucho mejor, pero empezó a atar ideas, atar cosas desde lo que he vivido, lo que ha pasado. Sí, inicialmente dije, bueno, vamos a ver en qué tónica está. Tónica está ella. ¿Por qué? Porque yo no sé, no sabe ni qué decirle, no sabe, yo le la saludé, nos vimos y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ya. Ok, María Gabriela, entonces, ay, ¿qué pasó? ¿Cuándo se dio ese encuentro? Tú te le acercaste a él, ¿qué pasó? Claro, la chica llega donde mí, me lleva, vamos, que yo estoy cerca del grupo donde ellos están y lo saludas y yo, no, no me lleves, me da pena, no, no voy a ir, o sea, a mí se me trabó la línea. Sumerse con pena, mi amor. Perdón, no, porque no sabía cómo actuar. Entonces, yo llego, o sea, donde él está, él me queda mirando y yo me quedo mirando y le digo, hola, buenas noches, Mauro. Le doy la mano, él no me dio la mano enseguida, él duró como dos segundos para reaccionar. Yo, hola Mauro, buenas noches, y me dio la mano. Y en ese momento, ¿qué pasó? Empezaron a hablar de nuevo, retomaron ustedes la relación de nuevo, ¿cómo es esto? Sí, ¿cuándo retoman todo? Ahí me brindaron un whisky a él y él estaba ya con ese grupo de personas que no conocía. Para pasar ese susto. Él estaba con el grupo de personas y él estaba ya tomado, ya le estaba tomando con ellos y yo me quedé con ellos y como a las dos horas fue que empezamos como a hablar, él empezó como a hablar conmigo, me dijo algo que estaba haciendo yo que días en el programa en Caracol Televisión, estás trabajando con Caracol Televisión y empezamos como a hablar, empezamos como a retomar esa conversación y ahí fue donde yo exploté y boté todo y le dije, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué te fuiste de mi vida? ¿por qué fuiste tan desagradecido si yo me porté tan bien contigo? Yo luché por ti, yo me sacrifiqué por ti, yo salí adelante por ti y enfrentó el mundo también igual como tú lo hiciste, yo también lo hice. Entonces, me pareció un acto de él tan desagradecido que yo no lo esperé de él porque él sabe lo buena mujer que yo fui para él, todo lo que yo lo apoyé en Santa Marta, lo que yo lo cuidé. Estabas hablando el pasado y entiendo, pero yo sí quiero saber con Mauro qué viene ahora para ustedes dos, qué visualizas en tu futuro. No, pues yo, mi futuro se limita a mi presente porque voy viviendo el día a día, pero bueno, gracias a Dios que soy bien. ¿Sientes que sí? Sí, pues ahora hemos estado hablando, ya hemos arreglado las cosas, ya hay que seguir adelante, hay que seguir luchando y pues por ahora yo estoy, ya me siento mucho mejor, me he recuperado, ya vamos a ver qué me pongo a hacer porque yo trabajo desde los 14 años, me hace falta estar activo y pues en eso estamos, estamos ya. Pero te ves al lado de ella. Pero al lado de ella. estamos y ya hablamos, arreglamos las cosas y seguir para adelante. ¿Están conviviendo en este momento? Sí. Ok. ¿En dónde están conviviendo? Marranquilla, Santa Marta, Bogotá, aquí en Bogotá. María Gabriela, ¿se está portando bien? Se está portando bien, ya hablé con él y ya le dije que como me la vuelva a hacer. Ok. Ella se está portando bien, Mauro. Que yo sepa, sí. Ok. O sea que nosotros acá podemos concluir que esto es un romance, un noviazgo nuevamente, un noviazgo que continúa pero desde el amor. Hay reconciliación, hay reconciliación. Sí, porque es muy fuerte, Mari, te digo algo, el tú separarte de una persona ocho meses y tú más nunca saber de esa persona ni esa persona saber más nunca de ti, no saber nada si existe, si vive, o sea, es fuerte. y encontrarte tú con una persona después de ocho meses. Mauro, ¿tú amas a María Gabriela? ¿La amas? Sí, nosotros hemos estado hablando y hemos estado... María Gabriela, ¿tú amas a Mauro? Lo amo muchísimo, de hecho siento que si lo perdoné y seguí con él y nos dimos esta oportunidad es porque el amor quedó abierto, fue un ciclo que no cerramos nunca. Pues la jueza promiscua acaba de declarar a esta pareja como novio y novia. Los parecitos son nosotros dos. Nos encanta y si va a haber una segunda boda pues nos invitarán. Renovación de votos. ¿Cierto? Totalmente. Somos muy felices de haberlos tenido acá, somos muy felices de ser sobre todo los testigos de que el amor sí puede evolucionar, que no importa si hay problemas, el amor todo lo puede. Mauro, yo quiero de todas formas hacer una pregunta porque desde que empezó esta relación siempre se ha escuchado muchas opiniones de mucha gente en donde la gente como que duda y sienten que tú no estás realmente consciente de en qué estás y con quién estás y yo quiero es escuchar tu opinión porque nunca he escuchado es tu opinión de tus propios labios que me digas que estás consciente de lo que estás viviendo al lado de María Gabriela o qué pasa contigo. ¿Nos puedes despejar esas dudas? Sí, yo sé que hay mucha gente que habla, que dice, los entiendo porque sí, lo mío ha sido un proceso bastante difícil pero ha sido un proceso de superación total todo el tiempo. El tiempo que estuvimos en Santa Marta fue de estar superándome, el tiempo que estaba aquí en Villavicencio también ha sido de superación todo el tiempo y cada vez voy mejor. Gracias a Dios aquí estoy y ahí vamos y para adelante. ¿Sabes dónde estás y con quién estás? Sí, 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 yo sé en lo que estoy y en dónde estoy y que hay que seguir para adelante. Pues me alegra mucho. Y no vas a volver a pensar más eso en tu cabeza como siempre me decías ¿qué hago? Que se te venía a tu mente de que estoy con una mujer trans y yo soy hétero 100%. Eso. No lo voy a decir en Colombia. Bebé, esos son temas que tienen que hablar ustedes porque tienes que comprender una cosa que no es tan fácil que nosotros somos gays por más de que tengamos otras cositas entonces hay que comprender. Vamos a celebrar, señores. ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡Coge el gancho, coge el gancho, coge el gancho, mi amor! ¡Gracias, chicos! No vayan a pensar que somos los tres. ¡Tres no! ¡Ahora, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias con Vargas! ¡Qué daño, madre! Sí, pues... Te puedes.